Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pregunta de la senadora doña Mireia Cortés Yes, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu. Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidenta. Señor ministro, el coronavirus ha supuesto un golpe a la economía mundial de una magnitud y de consecuencias incalculables, como todos sabemos. Con la actividad paralizada y el confinamiento, la caída de ingresos de trabajadores autónomos y de empresas es muy notoria. Y de esta crisis también sabemos todos que con políticas de austeridad no vamos a salir. Necesitamos políticas expansivas muy ambiciosas para poder salir adelante, porque si no, esto nos va a generar más desigualdades sociales. Estos días hemos oído hablar al gobierno Sánchez de Iglesias de aplicar un ingreso mínimo vital que permitiría dar oxígeno a las personas con las rentas más bajas. Aunque parece que los acuerdos entre el ministro Iglesias y Escrivá parece que no están muy de acuerdo en esto y es muy de izquierdas. En este sentido, por eso, es importante tener en cuenta que hay comunidades autónomas que ya están impulsando este tipo de ingresos vitales. Por ejemplo, en Cataluña se está impulsando la Renda Garantida de Ciudadanía, que fue impulsada por la consellera Dolós Basa, que hoy está en prisión y es una presa política, y que ya ha entrado en la última fase de despliegue desde que se implementó en el año 2017 a partir de una iniciativa legislativa popular de varias entidades sociales. Señor ministro, yo le pregunto, ¿piensa el gobierno que el ingreso mínimo vital será suficiente para dar respuesta a las necesidades de la crisis del COVID-19? Gracias. Tiene la palabra el señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Presidenta, senadora Cortés, muchas gracias por su pregunta. Yo creo que esa pregunta tan categórica es muy difícil de contestar. El ingreso mínimo vital va a ser muy importante. Lo vamos a poner en marcha y lo vamos a aprobar durante este mes de mayo en el Consejo de Ministros y se va a poder solicitar a partir de que se ponga en marcha la norma y podremos empezar a hacer pagos en el mes de junio. En cambio, con la dimensión de esta crisis, poder decir que va a permitir, digamos, eliminar todos los problemas sociales tan dramáticos, me parece que no puedo ir yo tan lejos a la hora de contestar esa afirmación, pero que va a ser un instrumento muy importante, sobre todo para erradicar la pobreza extrema y los más vulnerables, es incuestionable que va a ser así. Tiene la palabra su señoría la senadora Cortés. Gracias, señor ministro, por su respuesta, porque parece que es una muy buena noticia que nos puede facilitar ingresar de nuevo en fortalecer la economía a todos niveles. Es muy importante la creación por parte del Estado de una prestación para las familias más vulnerables. Sería un reto histórico la posibilidad de coordinar protección e inserción laboral. Pero esto sí debe ser siempre dentro del respectivo marco competencial. Es decir, la Renda Garantía de Ciudadanía de Cataluña debe ser subsidiaria de cualquier otra prestación pública, incluyendo el ingreso mínimo vital, que sea complementario, que todas las personas que cobren la renda de ciudadanía puedan tener este ingreso y nosotros lo complementamos para poder sumar más. Es imprescindible ahora más que nunca poder respetar el principio de subsidiariedad y garantizar que esta política de protección esté gestionada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y esté adaptada a la singularidad del territorio y también de la sociedad demográficamente y económicamente en cada territorio. Urge poner en marcha el ingreso mínimo vital de manera ágil, rápida y sencilla y evitando la burocratización. En momentos excepcionales, medidas excepcionales. Gracias. Tiene la palabra el señor ministro. Sí, no puedo estar más de acuerdo con lo que usted ha dicho. Evidentemente, va a ser subsidiaria, como usted lo plantea. En Cataluña, en este momento, su renta de ciudadanía la hemos estudiado detalladamente. Hemos visto cuáles son sus elementos que podemos absorber en la nuestra. Hemos tenido varias conversaciones con los… Yo, personalmente, con varios consellers de la Generalitat sobre este tema. Por lo tanto, conocemos muy bien el diseño que tienen y vamos a interiorizarlo a nuestro diseño y va a ser, evidentemente, complementario y subsidiario la renta catalana de garantía de ciudadanía. Eso, ténganlo por seguro. Si ustedes están… Y esto es lástima… Es decir, han garantizado 60 o 80 mil hogares que se han complementado una renta, nosotros vamos a ir más lejos de eso. Eso les va a permitir a ustedes, por lo tanto, focalizar mucho más su renta y unir esfuerzos a la hora de erradicar la pobreza. Yo creo que, con las estimaciones que estamos manejando nosotros, ese porcentaje del 20% de los hogares que están en una situación muy, muy vulnerable, lo que llamamos pobreza severa, probablemente podamos eliminarla casi completamente. Y entre el 20 y el 40% de la mediana, es decir, los que vienen a continuación, un porcentaje muy importante. Para eso, en el diseño de nuestra prestación, vamos a diferenciar por tipología de hogares de una forma muy precisa, que es la forma para ser más eficaz a la hora del objetivo que usted y yo compartimos absolutamente con esta prestación, que es centrarnos en una parte importante en hogares con niños y diferenciado por el número de hijos que tenga la unidad de convivencia al hogar. Y después, ahí deberíamos llegar a un 50% de hogares. Y después, también, muy importante, focalizar con un complemento adicional a los hogares monoparentales. Esta es la forma más directa y más eficaz de conseguir erradicar la pobreza. Y, como le digo, esto va a estar en marcha en pocas semanas y vamos a poder empezar a desplagar la prestación y trabajar conjuntamente con la Generalitat, por supuesto, en que en Cataluña tenga la máxima efectividad. Gracias. Gracias, señor ministro.